Y ahora vamos a la otra historia del día, lo anunciamos ayer. Se encontró en el Colca un cadáver. ¿Es el de Ciro Castillo? Esa es la gran pregunta. No sabemos si con esto estamos llegando al capítulo final de una historia que se hizo muy larga y muy dolorosa para la familia de Ciro Castillo y también para Rosario Ponce y su familia. Vamos con el reportaje de Ángela Rojas. Se ha encontrado, aparentemente, unos retos humanos. No podemos confirmar aún si estos corresponden al joven Ciro Castillo. El trabajo de los topos de México, llegados hace cuatro meses al Colca, habría terminado. El hallazgo de un cuerpo en un abismo a mil metros de profundidad abre las esperanzas que se trate de Ciro Castillo Rojo. Yo me siento tranquila, me siento en paz. Me reconforta bastante pensar que podría ser el cuerpo de Ciro. ¿Por qué? Porque esto traería para ambas familias, después de casi largos seis meses, todas las respuestas a todas las preguntas que se ha hecho la otra familia, ¿no? Porque nosotros ya sabemos las respuestas. Después de que el lunes lograron divisar el cadáver, los topos intentaron acercarse lo más posible, llegando a 200 metros, desde donde pudieron tomarle fotos y grabarlo. Esas imágenes permitieron ver una prenda roja que coincide con el color de ropa que llevaba Ciro el día que se perdió. ¿Para dónde se fue? Porque acá hay una cosa, imagínate, el camino es de este a oeste, en la mitad de ese desfiladero, así de simple, ¿es de este a oeste? Este es el desfiladero y este es el río. Así es, exacto. Aquí estábamos nosotros. Así es. Yo me fui para acá y él se fue para allá. Eso fue el día martes. Así es. O sea, él continuó el camino. Así está para él. Pero te digo que ese camino, a unos 500, 600 metros más, termina. Entonces lo que he podido hacer es seguir subiendo el cerro, porque lo que hemos estado haciendo es todo el camino, subiendo y bajando el cerro. Esta es la novela en la que dos jóvenes enamorados decidieron ir en busca de aventura y llegaron a lo profundo del Valle del Colca, en Arequipa. Una novela que en los últimos seis meses se ha mantenido en la primera plana de los diarios, llenando titulares para todos los gustos. No hay nadie que no sepa de qué trata esta historia. Es el cadáver que hice, ¿no? No es otra falsa alarma. De que la señorita Rosario es la única que puede hablar. Después de tanto tiempo que la van a encontrar. Fueron los primeros días del mes de abril cuando se inició todo. Llegaron a Arequipa el 31 de marzo, después de un día de caminata en Yanque, en la provincia de Cayoma, llegaron hasta Madrigal, donde al parecer Ciro habría pasado la última noche tranquila de su vida. Al día siguiente, Ciro y Rosario partieron a la zona de Fortaleza con rumbo a Tapay, un recorrido que se acostumbra a hacer en grupos y con un guía, pero esta pareja decidió ir sola. Es ahí donde se perdieron. Pero el día que nos separamos fue el día que llamamos a la policía. Todo el lunes en la noche esperamos a que viniera la policía. Estuvimos con los protectores de las mochilas, que son con los protectores de las mochilas esperando a que vinieran, pero no vinieron. El 13 de abril, después de varios días de búsqueda de la pareja, en una quebrada aledaña al nevado Bomboya, los bomberos y guías de alta montaña hallan sola a Rosario Ponce. Después se supo que el 5 de abril se había separado de Ciro. Él habría ido en busca de ayuda, pero nunca regresó. Cinco días después, Rosario regresó al Valle del Colca a colaborar con la búsqueda de Ciro y a participar de las primeras investigaciones. Soy una chica muy positiva, todos los que me conocen lo van a decir, y siempre paro con una sonrisa, una sonrisa criticada por todos ustedes. La familia de Ciro pidió a Rosario que regrese al Colca para colaborar con la búsqueda que cada vez se hacía más larga. Unidades especializadas de la policía, guías de alta montaña con perros de rescate, el ejército y un equipo especial de fiscales, todos apoyaban la búsqueda. En medio de la tranquilidad y las sonrisas de Rosario, se empezaron a evidenciar las primeras contradicciones. Rosario dijo que no se había dado cuenta que Ciro se había separado de ella, pero en un video anterior había asegurado que su enamorado se fue hacia un lado y ella hacia otro. Ese mismo día, 16 de mayo, Ciro cumplía 27 años y su madre volvía a pedirle a Rosario que colabore con la búsqueda de su hijo. Que hable abiertamente, que no tema nada. Yo confío en ella y cuando yo escucho que hablan mal de ella, me da pena porque yo me siento afectada por mi hijo. La conducta entre vacilante y cerrada que tuvo Rosario Ponce en los primeros días, su aparente falta de colaboración hizo que se empiece a manejar diversas hipótesis, algunas hasta la inculpaban. En el hipotético caso de que Rosario haya dicho la verdad absoluta, desde el sitio donde estaban no se iban a perder jamás. De ahí se ve el pueblo de Pinchollo, se ve la carretera, se ve el pueblo de Madrigal, se ven una serie de luces de día, de noche. Es imposible. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que nos planteamos? ¿Qué es lo que le ha podido pasar a Ciro? Pues le ha tenido que suceder algo que ha comprometido gravemente de su integridad. Me imagino, y esto es una hipótesis, nada más no estoy acusando a nadie, han tratado de esconder huellas. Esa es la razón porque no encontramos ni una sola huella. Pero después de tres meses no encontrar ni un pelo ni señal de eso. Por favor. El 7 de julio, el doctor Ciro Castillo Rojo Salas denuncia penalmente a Rosario Ponce por homicidio. Pensamos que sí sería conveniente llevarlo a juicio. Porque en 2, 160 días y más se han encontrado indicios probatorios que han hecho que este caso se convierta en complejo. Que acá se ha cometido un homicidio. Los topos de México ya habían iniciado la búsqueda de Ciro cuando la hipótesis de un asesinato iba creciendo. La dirincri inició con las investigaciones en Arequipa con el fin de indagar si Ciro fue asesinado o no. Yo no entiendo cómo hablan de que se perdieron, de que no vieron con la neblina hay formas. Hay neblina, ok, pero voy siguiendo mi rastro y voy regresando muy pausadamente. Tengo nueve días para regresar, no para quedarme sentada esperando ayuda. cuatro meses después de ocurridos los hechos Rosario regresó al Colca para participar de la primera reconstrucción. Todos fueron protagonistas, actores de reparto y extras se encontraron en Madrigal y la diligencia judicial casi se vio frustrada por el abandono del lugar que hicieron Rosario y sus padres a mitad de la misma. Hay algunos diarios que han querido llevar esto al escándalo. Nosotros hemos tenido mucho cuidado de no caer en ello. Yo pienso que no ha habido ningún ribete de telenovela barata. Los primeros días de septiembre el caso de la desaparición de Ciro Castillo fue asignado a una nueva fiscal, María del Rosario Lozada, quien tomó nuevas manifestaciones y citó a Rosario Ponce para una segunda reconstrucción. Esta vez debería estar acompañada solo por su abogado. Declaraciones y esto nos los posibilita precisamente el nuevo Código Procesal Penal que nos permite movilizarnos a nivel nacional. El caso volvió a tomar vuelo la semana pasada cuando se hizo pública la pericia psicológica que se hizo con Rosario Ponce violando así su derecho a la intimidad al hacer público una conversación entre un médico y un paciente. Es la fecha en la que las investigaciones del caso deben haber culminado. Ese día se sabrá si se formaliza la denuncia contra Rosario Ponce o se archiva el caso. Mientras tanto en la zona de las mochilas de Casca Arequipa se vienen realizando las diligencias que durarían dos días para retirar y reconocer el presunto cuerpo de Ciro Castillo. Pero no, nosotros no queremos mantener esta expectativa y luego crear una falsa información. ¿Cuál será el siguiente capítulo de esta larga historia? La confirmación de la identidad del cadáver se espera al menos para los primeros días de la siguiente semana. Esta diligencia debe seguir el siguiente proceso. Hay que ver si es una caída libre o es un desbarrancamiento. El desbarrancamiento implicaría que está dando tumbos y se ha ido fracturando varias partes, pero pese a eso la integridad del cuerpo como tal bastante maltratada debería estar a haberse mantenido. ¿El proceso que se haría cuál sería? ADN. ADN está acá en una muestra de hueso, un pedazo del fémur, algún hueso largo. Ahora, el tema con el ADN es el siguiente. La muestra que se saque para ADN es una muestra destructiva, ¿no es cierto? Entonces para esto habría primero que hacer el estudio del cuerpo y si es que hay un patrón muy complejo por ejemplo de fracturas o de huesos rotos que nos puedan indicar algo habría que acabar con eso, ¿no es cierto? para sacar la muestra. Me temo que todavía hay una cola larga, ¿no? que explotar en función de esta suerte de plan B que ha ejercido el periodismo o... yo me anevería a pensar que todavía va a haber tela que cortar. Todos esperábamos la aparición de Ciro. Ahora que el Colca nos lo devuelve, esta historia no encuentra su final. Al parecer, recién comienza. Ahora lo que hay que tener como ha dicho el padre de Ciro es mucha prudencia y esperar el resultado de pericias forenses que son las que van a determinar en primer lugar si este cuerpo pertenece a Ciro Castillo en segundo lugar la forma en la que cayó aunque a usted le parezca increíble eso se puede determinar como lo ha dicho el profesor Baraybar de acuerdo al estado en que se encuentre el cuerpo. Por eso es que los topos tenían instrucciones de la fiscalía de no tocarlos si es que lo encontraban hasta que se pueda hacer un levantamiento conforme a los rigores de la medicina forense. Eso implica fotografiar en la zona establecer un perímetro para ver de qué forma cayó y determinar si esto no ha sido más que una muerte accidental que es lo que parece hasta esta hora o un crimen que es lo que tendría que determinar la fiscalía. Regresamos entonces a una zona muy cercana al lugar donde se dejaron las mochilas pero también muy agreste muy difícil es posible que Ciro Castillo en su desesperación por buscar una salida haya terminado finalmente desbarrancándose lo cual sería una verdadera tragedia pero pondría punto final a una serie de especulaciones donde hay que decirlo con claridad el periodismo peruano no se ha aportado a la altura de las circunstancias. vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más esta noche estará con nosotros el presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales Víctor Andrés García Belaúnd que tiene entre otras cosas que ver la prioridad que se le da al caso Chejal pero además vamos a contarles que hemos logrado un primer lugar en el mundo para el Perú pero este es bastante deshonroso somos los primeros productores de cocaína volvemos con un reportaje especial de Daniel Llovera Música Música ¡Gracias!